Ay, no, no, qué mal, qué mal momento. No pueden blanquear a los ojos. Chicos, chicos, ustedes tienen que apoyarme, uno de cada lado, porque esto la pasé, de verdad la pasé mal. ¿Por qué? Porque yo tengo varios ciudadanos, ya ninguno venía como está. Y de pronto dije, uy, con este, ¿viste cuando tenés ganas de llamarlo? Yo en realidad no tengo ganas de llamar nunca a nadie. A nadie, solo a mis hijos. Solamente, y a mi nieta, básicamente. ¿Lo conociste en el supermercado, el tipo? Sí, sí. ¿Cómo vas al supermercado, Lucila? Y cuando tengo necesidad, por ejemplo, no hay nada. No, nos pasamos el WhatsApp, hablamos, salimos, paseamos el perro. Ah, mira, con el perro. ¿Cómo qué levante tiene el perro? Y a mí me gustaba, era que un tipo normal, o sea, que me decía, voy a Canal 13, mira, yo no miro televisión, qué sé yo. Mentira, cuando te hacen eso, todo mentira. Sí, bueno, pero yo le creí. No te va a conocer, por favor. Yo estaba un poco preocupada, porque uno a esta edad no se enamora, básicamente porque no te enamoras. Porque ya sos viejo, no te haces. No, no, no. Mirá, por favor. No, no, no. Abrí tu corazón. Término en el día de la fecha y voy a decir por qué. Ay, lo dejaste hoy. Sí, porque para mí son muy importantes los olores. ¿Huelve mal? No, últimamente se nota que buenos días que no nos vimos y tenía olor a, viste el calzoncillo que no lo cambié. No, 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 no. Olor a rancio, olor a rancio. Bueno, pero la verdad, ¿qué quiere que le diga? No, yo le digo la verdad, no me gusta. ¿No se bañaba? Se cortó. Se terminó. Bueno, Graciela empezó y terminó su romance. La primera bomba del mediodía es que terminó el romance del Alfano con el cuchacho del supermercado. Basta. No, 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 no.